Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí les saluda Flaca, y aquí tenemos a las compañeras Mavi, Dulce y Dayani, preparando unos deliciosos tamalitos. Buenas tardes, hoy nos reunimos con un grupo, para hacerle una pequeña distribución al profiller, que en este momento estamos preparando unos deliciosos tamalitos hechos por las compañeras, que nos pare más grande, igual que los compañeros están haciendo, más de duda los están haciendo que una silencio, una sopa de arroz, esperando que sea delagado, pero también es algo muy sencillo, que lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, que igual ya nos acostumbramos con ellos, verdad, entonces, no se si es la compañera Geria, tiene algunas palabras ahí, está componiendo los tamalitos ya en la olla. Pues aquí estamos colocando ya los tamalitos para la deliciosa cena que vamos a tener, y ya casi terminan de prepararlos, ya casi a la olla. Ya están en la olla. Ya están en la olla, tratándome de comer. No, ya hice eso, eso es bonito. Aquí está el compañero, suazo. ¿Dónde está el chiquitín que yo hice? Hola, hola. Vamos a ver qué está, qué está preparando el compañero, suazo. Ah, usted la refa, ¿ah? La refa, robándola. Y aquí tenemos a doña Ángela, también, que ella nos está, bueno, de hecho es ella la que está preparando la deliciosa cena que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad, doña Ángela? Claro que así es, dándole la despedida al profe Henry Lau. Henry Lau. Esperamos que sea de su agrado la cena que se le está preparando. Gracias doña Ángela, ahí está preparando y el delicioso arrocito. Suazo, unas palabritas ahí. No, pues, nos sentimos contentos, pero no es triste, va, porque nuestra compañera Meli y nuestro compañero y Henry ya se va, y por eso es el motivo de hoy, para hacerle una pequeña despedida. No es tanto, va, pero más de algo lo vamos a alegrar y, pues, la verdad, nos sentimos mucho porque ya se va, ya mero se va, pero mientras tanto hay que disfrutarnos. Entonces, vamos, le voy a dejar un pedacito de sandía. Pedacito de refa. ¿La que de sandía? Pero la mía me la está dando ya como más, como una... No, esa no. Esa para que botose. Esa para que botose. Gracias. Gracias. Guau. Se vean ahogando ya. Me sorprendí la que... Aquí tenemos a las compañeras ya haciendo el fueito para... para los tamalitos. Cuidado que se quema. Con un pedacito de jocote, Mavi. No hay jocote. No hay jocote, es otra qué? Maza de estufa, estamos aprendiendo a juntar fuego así. Ahora estamos aprendiendo a juntar fuego. Me está enseñando Mavi a juntar fuego. ¿Qué está haciendo? Mejor denmelo después. deje la hidra de bebé ahora vamos a hacer fuego bueno amigos es asi como ya se pintó el fuego para echar los tamalitos ya las compañeras vienen a ir con los tamalitos ya para echarlos al fuego y para que estén calentitos ya para la cena hostia ya vienen ellas pelando los dientes con los tamalitos por ahi vienen va por ahi vienen Gerlín ahi vienen ellas con los dios seas quieren como ellas hay tamales vamos a tapar no es que lo vamos a tapar ya le puso aguita no no ah ella tiene ganas de trabajar ya vio esta muy afuera mami mami cuanto tiempo les da bueno ay ay yo lo he visto bien su mamá es la que los van a ir a es la hoja es la es la seña es la hoja si esa es la hoja esa es la hoja es la hoja es la hoja es la hoja ¿Dónde está el huevo? Todavía la regañé Mavi tenés vinagre ¡Ay! ¡Qué manía! ¿Vinagre? No, pero si no... Tienes buena leña, Mavi No olvides usted Tengo buena leña, pero no cocinó fiel ¿No cocinan fuego? Yo lo cocinó así, yo más de las cosas Más rápido Sí, va Las taparadas se quedan adentro, va Sí, sí Tiene agua No, pero ese le echaron a usted No, ese no le echaron ¿Dulce este le echaron agua? ¿Quién le echó a usted, mi mamá? Henry Henry le puso agua No, pero le echamos un... Guacal y medio No A ver cómo van a salir esos tamalitos Ahí los mirarán Ahí los mirarán Ese ya Le echaron allá Y le echo el otro poquito aquí Va ¿En dónde lo va a poner? Va, tiramos un poquito Ahí los caben, ahí los caben Ahí los caben, ahí los caben Cabe uno, caben dos Y uno, caben dos, caben tres Ahí los caben dos Ahí los caben dos Ahí los caben dos Ahí los caben dos Ahora quién se va a quedar cuidando los tamalitos No, nadie se va a quedar cuidando los tamalitos Esta es la señas que los tamalitos van a pasar No, pero miren en el sentido de... ¿Verdad? Miren en el sentido de... De la alegría No, no sabían No, no sabían No, déjenlo Ustedes Un chiquillo ¿Cómo, Henry? Casi La banda Uy Uy Ahí estamos Va Vamos a ver qué tal salen esos tamalitos Ahí les probarán Y mirarán Esto me lo dieron para él Aquí tenemos a la compañera Jenny ya preparando el... El fresquito ¿De qué, Jenny? De tamarindo ¿Tamarindo? Ajá Ah, qué rico Sí Después Y aquí ya está casi lista la cena El arrocito ya salió Y las hilachas ya están Las agarré en el chisme ¿Qué están? Las agarré en el chisme Y que queríamos darle la sorpresa con nuestra gran adornación La que teníamos adornada Salieron los tamalitos Aquí me estoy quemando usted Se está quemando, Mari Están pero calientísimas Calientes Sí 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 se ve Es como que el fuego No se ve Ja 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 Como que con leña se hubieran cosido Verdad Ya me Me había listo para... Ya nos entró la nochecita también pero... Lo bueno que ya llegó la hora de... De echar la cenita Salieron varios, ¿verdad? Sí, mire bien suavecitos Aguadita la masa para que salieran suaves Sí Sí ¿Qué no? Se alcanzará de su ciclacomas Bien, yo creo que sí Suficiente Aquí ya se terminaron ahorita Ya... Ahí teníamos eso Ya se hace falta y nos atreva ¿Dónde echándolo? Dejamos aquí después Dejamos aquí después Bueno amigos, así que nosotros ya... Finalizamos de... De hacer todos los preparativos para esta cena Que tenemos para nuestro compañero Meli Y nuestro compañero Yer Pues muy ansiosos esperándonos que vengan Ya nuestra... La mamá de... Nuestra compañera Mavi Ya se finalizó la... De hacer la cena también Y pues acompáñenos Hay muchas sorpresas para esta noche